nuevos delitos en caso pruebas rápidas el fiscal de la nación interino juan carlos villena decidió reabrir el caso pruebas rápidas compra de pruebas rápidas durante el COVID 19 pues encontró nuevos elementos de convicción de esta manera el ministerio público acepta el pedido que hiciera la denunciante Katherine Ampuero y la procuradora general del estado María Caruajulca esta nueva investigación tiene 120 días de plazo y se da por los delitos de negociación incompatible y colusión y alcanza a Martín Vizcarra al expresidente Martín Vizcarra y a los ex ministros María Antonieta Alba de economía Elizabeth Inostrosa y Víctor Zamora de salud según el documento fiscal que hoy día detalla y publica el diario El Comercio hay varios elementos y entre estos nuevos elementos de convicción se cuenta la declaración de la ex ministra de salud Elizabeth Inostrosa declaración que diera ante la comisión de fiscalización del congreso según Elizabeth Inostrosa ella se opuso en todo momento a la compra de estas pruebas pues no estaban dentro de las recomendaciones de la organización mundial de la salud y de la organización panamericana de la salud es más Inostrosa estaba haciendo todo el protocolo para el uso de pruebas rápidas ella asiste a esta reunión que tiene Martín Vizcarra con los empresarios chinos y la ministra María Antonieta Alba y decide renunciar de hecho ella sale el día 20 de marzo sale el 20 de marzo del Ministerio de Salud al día siguiente del de esta reunión con los empresarios chinos sin embargo pese a las advertencias tanto de la OMS como de la propia ministra de salud peruana en su momento Martín Vizcarra decide hacer una compra de un millón cuatrocientos mil pruebas rápidas entonces esto se da en marzo la compra de un millón cuatrocientos mil pruebas rápidas y como dije Elizabeth Inostrosa deja el gabinete apenas a menos de una semana de iniciada la cuarentena en marzo del 2020 otro de los elementos de convicción tomados en cuenta por el Ministerio Público es un informe de la Contraloría General de la República según este informe las pruebas rápidas no serían recomendables para la detección de casos en la fase inicial de infección por coronavirus además de este informe de la Contraloría de la declaración de Elizabeth Inostrosa hay otro informe de la Procuraduría General del Estado que este informe señalaría que la adquisición de las pruebas rápidas se habría realizado contraviniendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud y del propio Ministerio de Salud ante esto ante este hecho de a sabiendas porque se advertía por todos lados la OMS la OPS el Ministerio de Salud la Contraloría la propia ministra Inostrosa a sabiendas de esto se opta por por la compra de las pruebas rápidas así que la denunciante la doctora Katherine Ampuero anoche en Canal N señaló que dadas estas condiciones y circunstancias ella solicitará al Ministerio Público que se amplíe para que se incluyan los delitos contra la vida el cuerpo y la salud esto porque porque como digo se sabía habían advertencias de la OMS la OPS el propio Ministerio de Salud anoche Katherine Ampuero dijo que no sólo se configuraría pues el delito de corrupción que es con la colusión y negociación incompatible que denuncié en el año 2021 dice ella no ella denuncia el 16 de marzo del 2021 por colusión y negociación incompatible dice que se habrían puesto de acuerdo para estas compras pero dice Katherine Ampuero también que luego hay más investigaciones y se conocen nuevos datos es por eso que decide ampliarse decide la solicitud de ampliar por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud y también Ampuero dice que es probable que la doctora Elizabeth Inostrosa ex ministra de salud pase de ser acusada a investigada pues no tiene mucha lógica que habiendo sido Elizabeth Inostrosa que advierte que no se debían comprar las pruebas rápidas sea pues ahora esté involucrada como acusada entonces es probable también que la doctora Inostrosa pase a ser investigada porque ella advirtió y este tema de su advertencia que declara ella ante la Comisión de Fiscalización ha sido incorporada a esta nueva investigación que tiene un plazo de 120 días así que en estos 120 días esperamos que llegar a la verdad que se sepa la verdad pero que sobre todo se haga justicia sea justicia a los miles de muertos que dejó el pésimo manejo de la pandemia durante el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Y usted qué opina? ¿Qué cree? ¿Qué va a pasar con esta investigación? Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo.